El alcalde de Puerto Lumbreras, Pedro Antonio Sánchez, y la consejera de Presidencia y Administraciones Públicas, María Pedro Reverte, han colocado la primera piedra del Centro Integral de Seguridad y Emergencias de Puerto Lumbreras. Esta nueva infraestructura albergará los dispositivos de seguridad ciudadana del municipio, Policía Local y Protección Civil, el Centro de Coordinación de Emergencias Municipal y un terminal informático asociado al teléfono único de emergencias 112. Además, se ha previsto el espacio para que en un futuro acoger también el cuartel de la Guardia Civil. Destacar de este centro una cosa que es muy importante y es la posibilidad de que estén todos aquellos que intervienen en situaciones de seguridad de los ciudadanos y de emergencias juntos en un mismo edificio con la futura incorporación de lo que es la Guardia Civil. El Gobierno Regional apuesta por la seguridad de todos los ciudadanos, apuesta por la igualdad de todos los ciudadanos independientemente del municipio donde vivan y dentro del plan de seguridad ciudadana que todos ustedes ya conocen, saben que ha supuesto la incorporación de 628 nuevos agentes de policía locales, velando por la seguridad de todos los ciudadanos de la región de Murcia. El alcalde ha asegurado que el nuevo centro permitirá una mayor coordinación y colaboración, así como mejor servicio para los ciudadanos en uno de los centros más innovadores de la región de Murcia. Un proyecto que significa más seguridad, más medios para la seguridad ciudadana, más medios para garantizar una reacción eficaz en caso de cualquier emergencia y eso se traduce en la construcción de uno de los centros de seguridad y emergencia más modernos, vanguardia, en la región de Murcia. Esta infraestructura cuenta con un presupuesto de más de 2.700.000 euros que se desarrollarán en dos fases y están subvencionados a través de un convenio entre la comunidad autónoma y el consistorio lumbrerense. La parcela es de 5.700 metros cuadrados de los que 3.400 serán los construidos repartidos entre sótano y planta baja. Las obras tendrán una duración establecida de 12 meses y el centro estará en una parcela municipal ubicada detrás del parador nacional.